alba gómez empresaria es experta en marketing online y nos va a hablar hoy de whatsapp business que como hemos repetido antes es importante que sepamos utilizarlo porque llegan constantemente mensajes a través de este aplicativo no y yo creo que muchas veces son erróneos y que perjudican a a la propia empresa principalmente claro sí pues cuando cuando tú quieras puedes empezar bienvenida gracias gracias a dar esta charla y empezamos cuando tú quieras yo apago mi cámara y es todo tuyo estoy pendiente del chat vale si hay algún problema te lo comento perfecto a ti vale bueno yo quería empezar con una frase no sé pues aseguro que todas la conocéis pero no sé cuántas o la habéis cuestionado la habéis recordado últimamente y es que en época de cambios no sobreviven los más fuertes o las más fuertes sino las que mejor se adaptan entonces claramente que ahora estamos en una época de cambio he hecho en una época de cambio de cambios a toda velocidad nunca se había estado viviendo esta sensación de cambios tan rápido y claro todo se ha precipitado a raíz del famoso kobe y de toda la crisis sanitaria entonces bueno aquí os traía unos datos viste en españa según el estudio de retail en españa que ha hecho google ha crecido un 70 por ciento los consumidores que compran a través de internet esto es un montón además pero claro esto igual da pie a pensar que ha venido todo a raíz del coronavirus pero en realidad no según otros estudios entre ellos el que lanzan todos los años hot sweet y we are social hemos alcanzado el crecimiento previsto para cinco años no es que hayamos hecho un cambio de rumbo no es que esto haya surgido a raíz del kobe estos eran unos cambios que ya se estaban produciendo y que sólo han hecho acelerarse un poco entonces a esto yo le encuentro dos lecturas por un lado es que esta época de cambio perdón está muy nerviosa perdón que estos cambios no salen a raíz del coronavirus y por otro lado que las épocas de grandes cambios son épocas de grandes oportunidades son el momento perfecto para darle la vuelta a la tortilla y que personas o empresas que en principio no eran tan competitivas de repente se vuelvan mucho más competitivas porque identifiquen una necesidad y sepan cubrirla a tiempo entonces claro para esto hay que ser el que mejor la que mejor se adapta y aquí hay una frase bueno las frases de buda y dice no es el cambio lo que provoca el dolor pero yo creo que se podría adaptar perfectamente a que el cambio no es lo que arruina las empresas lo que arruina las empresas es la resistencia al cambio y aquí me gustaría poneros un ejemplo que es el ejemplo de netflix y blockbuster no sé si lo conocéis me imagino que sí el blockbuster pudo comprar netflix por 50 millones de dólares y claro al final no hicieron el trato tres años después los buster se declaraba en quiebra y el año pasado netflix tenía una capitalización de 187 mil 300 millones de dólares eso era el precio de las acciones de netflix claramente se equivocaron así no nunca pensaban que un servicio en streaming fuera ir mejor que un servicio de alquiler físico y se equivocaron claramente entonces uno de estos cambios que igual claro el que va la cosa por aquí va la cosa pero uno de los cambios que han sido más impresionantes ha sido la comunicación corporativa antes de internet y no hace tanto las empresas se comunicaban con los clientes a través de televisión a través de prensa a través de anuncios en marquesina pero era unidireccional al final las empresas se comunicaban y los potenciales clientes igual lo veían igual no y si tú te querías comunicar con las empresas por lo general tenías que estar llamando un 902 escribirles una carta y a saber si te iban a contestar con el correo electrónico ya todo se fue poniendo un poco más más fácil pero la revolución llega con las redes sociales y claro con las redes sociales al final se produce un cambio tan grande porque la cercanía y la frescura que transmitían empresas muy pequeñas o de repente de una sola persona que conectaban mucho con su público claro eso al final les ha puesto en una posición de mucha ventaja con respecto a otras empresas y se ha provocado tal cambio que de ahí ha nacido una nueva profesión el community management precisamente ocuparte de las redes sociales de una empresa y tratar de conectar de esa manera con el cliente potencial tal como lo haría una una persona que en realidad esa persona su ilusión y sabe muy bien lo que quiere su cliente entonces aunque las redes sociales van a seguir siendo imprescindibles ya estamos otra vez cambiando ya el cambio ya se ha producido de nuevo y ahora según google otra vez estos google insights estos estudios que hacen nos hemos vuelto como consumidores consumidoras nos hemos vuelto mucho más curiosa antes era como el el marketing los anuncios te decía no es el mejor coche de su categoría este es el mejor vino el mejor aceite y en realidad se posicionaban principalmente en base a eso pero ahora investigamos mucho más queremos los detalles de repente tienes que comprar una almohada de viaje cuál será la mejor almohada de viaje cuál será que pones a buscar todas las características y claro al final eso pone el foco en muchos detalles que antes pasaban completamente desapercibidos esto también es muy ventajoso puede ser una oportunidad pero también nos hemos vuelto impacientes antes queríamos una bici o una silla de escritorio y de repente pues te ibas a las tiendas a la tienda de deportes o a la tienda de muebles a buscarlas y no pues igual te tenías que recorrer ocho tiendas pero ahora aparte de querer la silla perfecta o la bici perfecta no queremos recorrernos ocho tiendas queremos ir y tenerlo al día siguiente en casa nos hemos acostumbrado a no perder el tiempo y por otro lado nos hemos vuelto más demandantes y esperamos que nos ofrezcan experiencias hechas a medida y no sé por ejemplo si buscamos un restaurante estamos en una ciudad de viaje normalmente no buscamos restaurantes en esta ciudad sino que por lo general ponemos restaurantes le damos a buscar y ya esperamos que salgan en el mapa al final esperamos que no tener que hacer tanto trabajo que nos den parte del trabajo hecho esperamos que nos ofrezcan experiencias rápidas y fluidas así 10 minutos de espera para una pregunta puede ser perder una venta y esperamos estar asistidas en todo momento que nos sorprendan que nos ofrezcan cosas ofertas que no podemos rechazar y sobre todo la personalización que es como que sepan lo que tú querías y al final nosotras lo que tenemos que hacer es tratar de demostrarles que les conocemos mejor que nadie ese es un poco el punto que claro un poco a lo que se refería Chelo en realidad tienes que conseguir conectar con tu cliente no tienes que bombardearle con publicidad que igual ni le interesa y que igual ni siquiera está adaptada a su perfil en realidad nos encontramos con esto nos encontramos en un nuevo paradigma de la comunicación antes hace no tanto nos alegrábamos de recibir una carta y ahora casi todas las cartas que recibimos yo por lo menos es como para pagar algo o porque ya he pagado algo y hace no tanto también el teléfono había hasta distinto precio para llamar entre las provincias el teléfono era para cosas importantes y poco más y ahora bueno al final ya estamos dejando de llamar pero porque utilizamos los servicios de mensajería y de llamadas además ahora recibimos muchos emails, muchísimos así y que levante la mano quien nunca haya borrado un correo sin leer y hay veces que hasta de listas que te has suscrito de temas que igual hasta te interesan pero realmente es que recibimos tantos que es un bombardeo tan constante que igual no te da la vida pero el whatsapp, quien abre el whatsapp varias veces al día y además como vosotras cuando tenéis un mensaje abrir para quitar la notificación aunque sea o le das a archivar el chat o eliminar el chat sin abrirlo porque al final es como que no tenemos muy integrados como usuarios el punto de eliminar el chat sin leerlo así como si que lo tenemos muy integrado en el correo y al final como muchos silenciamos un grupo o bloqueamos algún contacto ya porque es muy pesado pero no tenemos ese punto de borrar sin leer entonces algunos datos sobre whatsapp claro, igual dan que pensar de los 7.800 millones de habitantes del planeta más de 2.000 millones usan whatsapp eso es un porcentaje muy alto y además en sitios como Canadá, Estados Unidos no está tan generalizado principalmente en España y Latinoamérica y 2.000 millones lo usan por lo menos una vez al mes más del 70% de los usuarios lo usan a diario y más de 200 millones de españoles lo tienen en su dispositivo esto es un potencial de contacto súper amplio al día se envían como 10.000 millones de mensajes y más de un millón de usuarios se dan de alta cada día y claro, solo puedes tener una cuenta para cada número de teléfono y esto es interesante porque a veces tenemos varios mails y tenemos uno como más privado, personal de las cosas importantes, digamos y tenemos otro como quedamos más en temas de publicidad o para descargarnos algo y que tal vez no lo veamos tanto pero al final el whatsapp solo puedes tener uno por cada número de teléfono entonces si alguien te da su whatsapp es el único que tiene bueno, es el que tiene entonces el número de usuarios solo lo supera Facebook y bueno, claro, Facebook y Messenger porque están asociados y en descargas igual, le supera Messenger porque tú de repente puedes tener una cuenta en varios dispositivos pero sin duda es la forma preferida de comunicación directa más intergeneracional además como las otras redes sociales igual están mucho más segmentadas por edad pero whatsapp no, todo el mundo tiene whatsapp todo el mundo que tiene un smartphone prácticamente y al final cuando queremos hacerle un encargo a una amiga que hace tartas o que hace bolsos o si queremos pedirle consejo a una prima que tiene su tienda de muebles en Barcelona y sabe mucho de decoración al final se lo escribimos por whatsapp le mandamos un mensaje o hacemos un vídeo, una foto del espacio y lo enviamos y ese es el punto de comunicación que necesitamos tener con nuestros clientes ese es el punto que queremos alcanzar con el whatsapp no claramente bombardear a publicidad desde un mismo sitio entonces bueno, en fin todo esto que estamos diciendo se puede hacer con el whatsapp normal pero bueno, no sé cuántas utilizáis el whatsapp normal para la empresa y si utilizáis el mismo número para personal y para la empresa pero bueno, la verdad que el whatsapp business ofrece unas funcionalidades y unas herramientas que sin duda claro, están hechas con mucha idea para servir a las empresas entonces tenemos mucha visibilidad porque al final como hemos dicho todo el mundo lo abre varias veces al día y además no estamos pendientes no depende de un algoritmo que al final es un filtro que cataloga si el contenido es relevante o no es relevante no dependemos de ese filtro no dependemos de si esta persona se ha conectado este fin de semana o no tú le envías un whatsapp a alguien y lo va a recibir además podemos utilizar un montón de formatos podemos utilizar vídeos, mensajes de audio podemos utilizar texto, imágenes, podemos mezclarlo todo así que es fácil hacer un mensaje que se entienda y sobre todo atractivo algunas personas aún tienen la confirmación de lectura y esto también va a ser útil para saber en qué momento ya han visto nuestro mensaje y cuánto podríamos esperar para darlo por perdido o no y tiene poca competencia de momento sobre todo en el plano de los negocios locales donde al final estas funcionalidades que tienen son súper potentes de cara a adaptarlo a un negocio local pero por aquí no está todavía muy visto o sea por ejemplo un restaurante de comida para llevar en el momento en que tú puedes tener ahí toda tu carta las promociones, el horario y puedes recibir los pedidos por ahí mismo igual te estás quitando de una persona que tiene que estar cogiendo los pedidos o una misma persona puede coger un montón de pedidos a la vez no estás ocupando la línea pero también de repente tiendas de ropa tienes el catálogo tus clientes pueden ver las nuevas colecciones las cosas nuevas que has traído y puedes seguir vendiendo si nos confinan de nuevo y la experiencia del usuario es mucho más personal y mucho más cercana si es que lo hacemos bien es como un día vas caminando por la calle y quieres comprar unas brochas ves una tienda de pinturas entra y justo la dependiente te lo explica súper bien además es súper simpática pero la que tú querías pues no la tienes demasiado grande esa no te sirve y la chica te dice ah pero te corre prisa mira un QR que tengo aquí en el mostrador me abres un chat y yo te aviso que ya lo puedo tener en dos o tres días tú en ese momento igual te quedas así pero con lo bien que te lo ha explicado y lo baja que parece y que lo mismo no lo encuentras pues igual vas y le hablas así como oye si las brochas y lo mismo las brochas las compras en otro lado y ya bueno cuando te escribe le dices no bueno ya las conseguí pero igual al cabo de los días necesitas precisamente otra brocha o necesitas un barniz se te ocurre que estaría bien barnizarlo y ni siquiera sabes qué barniz ponerle y coges el móvil para buscar en Google pero te acuerdas y dices ay va pues seguro que esta mujer lo sabe y lo bien que se explicaba claro la mujer te explica claro sí claro que tengo el barniz y además tengo estos otros colores de pintura y además por pedido de más de 30 euros yo te lo acerco a casa si es dentro de Mérida pues claro por lo general al final es mucho más probable que la acabes comprando y que la acabes comprando frecuentemente entonces el sistema de pagos integrado que además esto se está implementando ya en España todavía no están todos los dispositivos pero con las actualizaciones poco a poco lo están implementando va a permitir que además una vez que me parece bien las brochas y el barniz y hago el pedido puedo pagarlo con eso mismo es como un tipo bizum digamos pero sin salir del mismo WhatsApp y esto también va a venir súper bien de cara a compras un poco más emocionales impulsivas no sé collar o algo así igual el tener cuantos menos pasos tengas que dar es más fácil que termine cerrando la venta y bueno aquí vamos a ver un poco las características viéndola por dentro a ver al final la parte de la conversación es igual y la parte más interesante viene en las herramientas de empresa ahí va el catálogo que el catálogo en realidad es el catálogo de Facebook es súper fácil añadir productos simplemente es como subimos una foto subimos los datos y ya está listo podemos poner un precio o podemos no ponerlo podemos configurar unos mensajes de ausencia dentro de un horario fuera de nuestro horario de atención para que los mensajes se han contestado rápido y además bueno es importante contestar los mensajes rápidos luego vamos a ver por qué también podemos poner un mensaje de bienvenida para los usuarios cuando nos escriben por primera vez o después de 14 días sin que nos escriba y esto son las respuestas rápidas que son como unos atajos para determinados mensajes que escribimos frecuentemente que tenemos que escribir muchas veces Alba, disculpa mira, se ve como una pegatina no estamos viendo bien el contenido porque se ve como o lo tienes tapado tú lo tienes tú tapado es que sí el tema es que estaba tapando la parte de los contactos por un tema de que no se vieran los mensajes vale, vale, perfecto pero es que lo estaban comentando en el chat y por eso me he interrumpido pero vamos yo imaginaba que lo que estabas tapando eran los contactos me parece perfecto disculpa vale, tranquila entonces bueno en la primera parte podemos poner un poco más de datos el nombre de la empresa la dirección la página web el horario de atención podemos poner varias webs un email de contacto el catálogo que esto que comentaba es de Facebook en realidad el mismo catálogo que tenemos en Facebook pero lo podemos utilizar aquí y entonces así de fácil para algo como un restaurante de comida a domicilio así de comida para llevar puedes ir haciendo la carta en un momento y desde ahí mismo antes de hacerte un pedido el cliente puede consultar todos los detalles en realidad te puede funcionar como casi como un e-commerce hecho completamente a partir de WhatsApp y Facebook vale y por aquí bueno estos mensajes las respuestas rápidas como decía son como unos atajos ponemos un slag una barra diagonal y una palabra y eso nos abre bien y nos copia el mensaje completo que hemos puesto vale y por último abajo del todo tenemos la opción de generar un enlace o generar un QR con el que van a iniciar una conversación con nosotros esto también es importante por los términos y condiciones y ahí debajo podemos predeterminar un mensaje que ya está escrito si alguien hace clic en el enlace o lee el QR se le abre el WhatsApp con nosotros y podemos dejar escrito como el mensaje predeterminado que le sale para enviarte y esto es súper útil para plantear automatismos después de esto porque al final le acotamos las opciones cosas que no funcionan sea más fácil plantear los automatismos entonces claro aquí está el kit es como cómo y para qué se puede usar esto porque ese es el tema en el que están fallando muchas empresas si no te planteas para qué lo quieres usar o cómo lo quieres usar seguramente al final acabes dando la lata a tus clientes además claro esto yo creo que mucha gente lo ha visto como una alternativa al email marketing sin entender las diferencias se entiende o sea el 99% tiene una tasa de apertura del 99% es una barbaridad es como el correo en sus inicios el correo ahora mismo si tienes entre un 15 y un 25% depende mucho del área y así ya se consideraría una buena ratio o sea la diferencia en la tasa de apertura es brutal además es más fácil viralizar contenido que es por mail es más fácil que reenvíen tus mensajes claro siempre que sean unos mensajes de calidad y relevantes es mucho más fácil que el contenido se viralice y nosotros no tengamos que hacer nada pero también aquí empiezan a surgir un poco los problemas cuando ya empezamos a enfocar para qué lo queremos utilizar porque como alternativa al email marketing estas listas de difusión que nos ofrece solo tienen un límite de 256 contactos hay un tema que en Europa por la ley de protección de datos no podemos utilizar grupos para comunicarnos con nuestros clientes porque todos pueden ver el número de todos entonces estas listas de difusión además de tener un máximo de 256 que según el volumen que manejéis me imagino que a algunas se les queda muy pequeño es que además todos los contactos tienen que haber guardado tu número en la agenda para que le lleguen los mensajes de una lista de difusión esto es igual que con el whatsapp normal si no te han guardado en la agenda no le llega tu mensaje de lista de difusión y además puede llegar un punto en que nuestros mensajes pueden ser mal recibidos y si la gente te empieza a denunciar como spam tienes mucho riesgo de que te bloqueen la cuenta a veces temporalmente a veces definitivamente y a veces no hay nada que puedas hacer y además renovar las políticas de privacidad como te piden tienes que tenerlo explícito y por o sea claro en un documento o sea lo más fácil sería llevar al usuario a tu web a un formulario donde acepte tu política de privacidad y esto de repente si empiezas a utilizar un CRM o si el propio whatsapp cambia las políticas tendrías que hacerlo necesariamente para poder seguir mandando pues hacerlo bajo cuerda pero de repente te lo pueden pedir y si no los tienes te pueden bloquear la cuenta luego también podríamos utilizarlo para la atención de nuestros clientes y el servicio postventa y aquí la verdad que sale un poco más ganando esta parte aunque también si tenemos un volumen muy alto un equipo muy grande tampoco nos va a servir así tal cual claro como la tenemos completamente integrada en la vida es mucho más fácil conseguir que un cliente nos contacte por ahí mantener la conversación a lo largo de los días hacer un seguimiento pedirle feedback y como prácticamente cualquiera tiene whatsapp al final es mucho más fácil poder llegar a todos nuestros clientes lo que pasa que por sí mismo todavía no integra un chatbot uno de estos robots de chat entonces nosotras vamos a tener que contestar a los mensajes o al bien de nuestro equipo para tener la insignia de responde rápido o siempre responde esta insignia que te ponen en facebook y en instagram tienes que contestar más del 90% de los mensajes en menos de 15 minutos o sea es un poco dedicado en ese sentido con los mensajes de bienvenida y así es más fácil pero aún así claro luego eso te tiene que llevar siempre a una interacción humana y solo puedes tener un terminal por cada número por cada cuenta esto también es un problema sobre todo si manejamos un equipo de ventas un equipo de soporte porque al final claro en nuestra página vendrá un solo botón de contacto a un solo número de whatsapp y solo lo puedo tener en un móvil y en un ordenador no te permite la opción de segregar las consultas o de segregar a los clientes y su propio sistema de estadísticas es muy muy pobre o sea en realidad son unas estadísticas de risa y eso también es un problema de cara claro a hacer marketing porque en realidad necesitamos medir para hacer marketing como que solo puedes mejorar lo que se mide entonces y de momento tampoco hay muchas otras herramientas que te permitan obtener mejores estadísticas pero en cualquier caso yo diría que sí que se puede incorporar como una herramienta ágil y eficaz y además en un ratito bueno en un ratito un poco tiempo igual en un día según claro según las empresas y así pero en realidad sí que se puede y además yo creo que va a dar muy buenos resultados una vez que le pillemos el truco para que nos dé resultados lo primero claro tenemos que tener claro que es lo que queremos conseguir porque si no sabemos lo que queremos conseguir difícilmente vamos a conseguir algo y eso es lo que pasó en su momento con las páginas web que parece que todo el mundo tenía que tener una página web pero para qué no porque hay que tenerla luego pasó con las redes sociales y parece que todo el mundo tiene que tener las redes sociales porque hay que tenerla pero si no tienes una estrategia detrás de eso difícilmente vas a ver resultados claro entonces en el caso de que queramos conseguir nuevos clientes podemos utilizarlo en la experiencia del usuario podemos mejorar la experiencia del usuario sustituyendo al chat ancestral este que tenían las e-commerce que claro en ese caso de repente antes navegábamos en el ordenador dejábamos abiertas las pestañas eran super visuales las notificaciones ahora con un móvil no sé de repente es que yo lo tengo configurado para que se me cierren las pestañas que llevan un tiempo sin usar y si se pierde la pestaña por ahí aunque te llegue la notificación es venta que has perdido entonces bueno podemos sustituir ese chat por el botoncillo de whatsapp y con nuestros mensajes automáticos que el cliente no se sienta desatendido que no se sienta a la espera como bueno me contestarán hoy mañana o dentro de una semana también podemos utilizarlo a nivel de SEO si nosotros utilizamos por ejemplo marketing de contenido perfectamente podemos poner al final el botoncillo tipo yo hago vídeos en youtube porque tengo una asesoría y hago vídeos en youtube explicando cómo presentar los impuestos y cómo llevar tu contabilidad y al final añado el botón de tienes dudas o quieres que veamos tu caso más en concreto explica háblame por whatsapp y yo te explico en el momento en que hacemos ese contacto y si luego lo hacemos bien es súper probable que igual esa persona no nos contrate ahora pero nos acabe contratando antes o después también podemos hacer SEM o sea posicionamiento de pago a través del propio facebook nos ofrece me imagino que todas conoceréis las campañas de facebook pues ahora podemos hacer campañas en whatsapp tipo las que se hacen en messenger entonces bueno ahora mismo si lo intentamos hacer directamente para whatsapp no nos da la opción de segmentar las audiencias tendríamos que dejar que whatsapp elija nuestras audiencias pero si no tenemos campañas anteriores es difícil que dé resultado entonces tenemos que partir haciéndolo como si fuéramos a hacer una campaña en el propio facebook y al final volvemos arriba y lo cambiamos por whatsapp y de momento funciona no sabemos cuánto tardará en quitarlo pero de momento funciona también podemos hacer a nivel de usabilidad de la experiencia del usuario podemos crear embudos personalizados con whatsapp y esto de las cosas que veo más potentes vamos a poner un ejemplo de embudo personalizado nosotros conseguimos leads o sea conseguimos gente que abre esta conversación en whatsapp desde muchas partes o si no sabemos en principio cuál va a ir mejor vamos a partir no sé haciendo pruebas esta bombillita no es una red social nueva la puse ahí porque es que de repente no solo podemos llevar tráfico de las redes sociales y de internet aquí igual cada una tiene que usar un poco la intuición y el sentido común si por ejemplo yo me dedico a alquilar furgonetas camperizadas y autocaravanas para viajar igual el mejor sitio para ponerlo es precisamente un QR grandecito en la misma furgoneta o en la misma autocaravana grandecito cosa que desde lejos funcione y de repente puede ser que desde ahí sea desde donde más leads nos llegan pero luego también hay que ver claro de cuántos de los leads que nos llegan cuántos de ellos acaban comprando qué tan rentable nos acaba siendo esa fuente el coste por adquisición de cada cliente a partir de aquí bueno si vamos identificando los más rentables nos vamos enfocando en ellos y una vez que el cliente potencial ha abierto nuestra ventana de chat se ha puesto a hablar con nosotros ahí tenemos que obtener en esa primera instancia tenemos que obtener todos los datos posibles como identificar las necesidades por qué nos está contactando si ya nos conocía si ya conocía nuestro servicio si no si es consciente de lo que necesita o no porque muchas veces queremos solucionar un problema pero no sabemos cómo lo vamos a solucionar y eso sería muy distinto de alguien que lleva un tiempo tratando o sea ya te conoce siguiéndote y cada vez está más convencida de que quiere tu producto luego para nuestro tipo de negocio para nuestro tipo de producto de servicio tenemos que tener más o menos claro cuál es el tiempo medio de decisión de los clientes no tardamos lo mismo en decidir si me compro ese pedazo de tarta que hay en el escaparate que parece que me llama a si me compro esa casa que voy a estar pagando 20 años al final el tiempo de decisión va a ser muy distinto de una cosa a otra y nosotros lo tenemos que tener claro porque a partir de ahí va a ser que diseñemos este embudo y los sesgos cognitivos que me imagino que también a todas os suenan a mí es un tema que la verdad que me apasiona y así resumiéndolo mucho podría ser como los programas prehistóricos que hay en nuestro cerebro que hace que muchas veces tomemos las decisiones más impulsivas como el 2x1 o esto se lleva me lo compro o bueno este tipo de ofertas a las que sucumbimos a veces y no sabemos muy bien por qué a partir de aquí vamos a meter a este potencial cliente en un embudo de publicaciones programadas así si ponemos como día cero el día que nos hace el contacto el día dos le vamos a imaginemos que damos clases de yoga el día dos le vamos a mandar un vídeo nuestro o un artículo de qué es el yoga el día cuatro le vamos a mandar uno de tipos de yoga el día seis uno de beneficios del yoga y opiniones de gente que ya viene a nuestras clases y por último el día siete una oferta especial de lanzamiento una oferta especial para que se apunte claro al final por eso tengo que tener muy claro el tiempo medio de decisión porque más o menos tengo que hacer coincidir esta oferta especial con el momento en que más o menos se va acabando este tiempo y esto yo me imagino que las que llevéis un tiempo con vuestro negocio parando a echar cuentas más o menos ya es un dato que está ahí que además que lo tenéis ya fácilmente y claro al final vosotras que creéis que esa persona se va a apuntar a un gimnasio que ya fue un día le dieron un papelito con la información y le dijeron suerte y hasta siempre o se va a apuntar a nuestras clases que le hemos estado acompañando en todo su proceso de decisión y no sé tal vez de repente si tiene unas dudas tal vez le podemos aconsejar como no mira sabes que yo creo que esto justo que tú venías preguntando no es lo que mejor te va a venir a lo que quieres conseguir podrías probar esto otro te va a venir mejor tenemos que aprovechar al final ese canal de comunicación para identificar muy bien qué es lo que quiere y poder ofrecérselo y entonces volviendo a qué más podemos conseguir también podemos integrarlo en nuestro área de soporte y postventa por ejemplo si hacemos educación online podemos utilizarlo pues para tutorías podemos utilizarlo para resolver dudas incluso podemos utilizarlo evidentemente como para dar las propias clases si hacemos servicios B2B como asesorías o consultorías o agencias o así podemos utilizarnos pues para la comunicación con el cliente lo más fluida posible una asesoría que te recibe los documentos por WhatsApp no tienes que estar con el email que al final nos es más cómodo las agencias para recibir textos fotos en el área de salud por ejemplo también podría ser muy interesante como para enviar recordatorios de citas el día de antes o dos días antes para enviar recomendaciones y las pautas que te mandaron para pedir feedback para leer el autoanálisis incluso para preguntarles un tiempo después oye ¿cómo te encuentras? ¿qué tal te fue ese tratamiento? si nos dedicamos a vender software o producto físico podemos solucionar las incidencias de la instalación o del montaje o de los envíos a tiempo real nos pueden mandar una foto y en el servicio postventa pues en general al final evaluar el nivel de satisfacción de nuestros clientes ventas cruzadas o mejora de las ventas o si te ha gustado ese curso ya verás el máster o pues claro si te ha gustado el taladro ya verás estas brocas y promociones especiales o lanzamientos que hagamos entonces también lo podemos utilizar para agilizar nuestros propios procesos internos por ejemplo en caso de que gestionemos alojamientos turísticos podemos incluso automatizar que se envíen los códigos de las cerraduras digitales a la persona que hizo la reserva podemos mandarle las instrucciones la información de la ciudad cosas que no se pueden perder y súper personalizado porque al final bueno más o menos podemos ubicar el target de la persona no es lo mismo que vengan una familia a que vengan un grupo de gente joven si vendemos productos podemos utilizarlo para automatizar las confirmaciones de compra para enviar los localizadores del envío bueno visto un montón de negocios sobre todo de servicios sobre todo gente que ofrece servicios o empresas que ofrecen varios tipos de servicios mediante una automatización con este mensaje que comentábamos antes podemos conseguir que whatsapp le dirija a un formulario de nuestra web con el que podemos por un lado podemos clasificar a los leads cribarlos digamos de alguna manera o sea ver si realmente son personas que están en posición de comprar o si realmente bueno llegaron ahí más o menos de rebote y luego nosotros les podemos volver a contactar podemos derivarlos al área correspondiente de cada empresa podemos derivarlos un calendario donde se reservan la cita podemos irlos asociando a un formulario que esté asociado a cada producto en fin para mejorar nuestros procesos internos también le veo muchas posibilidades sobre todo de cara a trabajar en un equipo y luego para productos negocios locales productos artesanías y cosas así el punto de poder recibir los pedidos automáticamente con el catálogo o sea no necesitas tu interacción y en el momento en que ya esté completamente integrado el sistema de pago es algo que igual puede liberar mucho tiempo a alguien que se dedique a hacer artesanía no tienes que estar interrumpiendo el trabajo para coger los pedidos o atender a los clientes y podemos integrarlo mediante Zapier que no sé si os suena no sé si lo utilizáis Zapier es una aplicación que se dedica a hacer integraciones de otras aplicaciones yo lo utilizo con Trello y lo puedes conectar prácticamente a cualquier cosa entonces te genera estas tarjetas automáticamente en base a eventos en base a ciertos mails recibidos en base a eventos del calendario o te crea eventos en el calendario en base a las tarjetas de Trello la verdad es que se pueden hacer montones de cosas y el chat se puede automatizar el chat pese a que no tiene chatbot pues desde luego que sí hay un montón de formas de automatizar los chats pero eso sí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto por un lado hay que vigilar que estamos cumpliendo las políticas de uso y esta yo recomiendo leerla no es para tanto se lee bastante rápido y hay bastantes cosillas que hay que tener en cuenta y que se nos pueden ir de las manos fácilmente por ejemplo nosotros no podemos iniciar conversaciones salvo que sea para confirmar una reserva o una compra o algo así tiene que ser el usuario quien nos contacte primero nosotros o sea eso de comprar una base de datos de números y ponernos a escribirle sin tino no va a funcionar no hacer spam ni difundir falsas noticias esto es como vale sí claro obvio pero de repente ha pasado con estas aplicaciones que salieron precisamente para para los autoresponder se volvían locas empezaban a mandar mensajes de spam de tiendas online y al final bloqueaban al propio usuario te bloqueaban el número entonces bueno hay que tener cuidado y hay que revisarlas todas las automatizaciones tienen que encaminar a una interacción y aquí sí bueno son bastante permisivos entienden como interacción que vayan a un formulario de tu web que vayan a una página de preguntas frecuentes que bueno un mensaje de bienvenida en el que luego contesta ahí va que el producto no esté prohibido por facebook y esto también es sorprendente la cantidad de cosas que están prohibidas por facebook es una barbaridad y como hablábamos antes tener el consentimiento explícito del usuario en el punto de que nosotros conseguimos ese número de teléfono a través de un formulario en nuestra web o así tiene que hacer clic en una casilla de verificación en la que especifique que te autoriza a comunicarte mediante whatsapp y esto whatsapp te lo puede requerir en algún momento entonces si utilizamos las APIs oficiales nos quitamos de todos estos problemas desde luego pero claro de momento casi todo lo que utiliza APIs oficiales evidentemente es de pago y no es nada barato entonces ahí tendríamos que entrar un poco nosotras a valorar y claro hay que revisar muy bien estas automatizaciones antes de activarlas no sea que pase como con esta aplicación que ya parece ser que la quitaron entonces ¿qué herramientas son las que sí que podemos utilizar? como aplicaciones gratuitas tenemos un montón Autoreply Autoresponder estas todas hacen lo mismo al final es un chatbot que tú le tienes que dar el permiso que acceda a las notificaciones de tu whatsapp y en base a eso va contestando una de este tipos con la que pasó eso al final sí puede pasar y mucha gente es como que cree que no se pueden utilizar por eso pero sí que se pueden utilizar siendo que no se vuelvan locas y manden mensajes sin tu autorización a todos tus contactos pero nos sirven para gestionar equipos esto que estábamos hablando antes que si manejamos un equipo de ventas o de soporte con estas aplicaciones no vamos a conseguir dividir nuestras consultas o dividir nuestros contactos claro hay que mantenerse al día con las políticas porque ahora se puede pero igual dentro de poco no se puede y hay que probarlas hay que probarlas y ver que nos manejamos bien con ellas y que no hay una parte que se nos está escapando y por otro lado tenemos los CRM de pago los CRM bueno me imagino que también todas los conocéis son los sistemas de relación con el cliente podríamos traducirlo y bueno hace tiempo que existen hay muchos de distintos precios y con distintas funciones y con distintas integraciones esto es cuestión ya de echarle un ojo por aquí os había puesto un cuadro con igual los que pueden ser más interesantes así como para empezar sobre todo tanto a nivel económico como las funcionalidades que ofrecen este de en medio en realidad no es un CMS como tal es un CMR como tal entonces claro se ve ahí como que sale muy perdiendo con tantas cruces pero sí que es interesante porque nos ofrece una bandeja de entrada que integra las redes sociales el mail los formularios de contacto de la web también de repente puede ser interesante también no todos integran un chatbox pero sí que hay chatbox que los puedes integrar prácticamente con todos los CRM esto ya es cuestión un poco de probar de echar un ojo y ver qué es lo que al final yo creo que cuantas menos herramientas tengamos que integrar porque ya lo ofrezca mejor y Client Go es un CMR bastante interesante que con la cuenta gratuita te ofrece un chatbot y tres usuarios esto ya sí que te permite manejar un gran equipo pero sí que te permite tener tres usuarios activos en WhatsApp para un mismo número y las estadísticas como hablábamos antes de las estadísticas tenemos un problema con las estadísticas y es que bueno algunos CRM tienen sus propias estadísticas y así las que integra WhatsApp son los mensajes enviados los entregados los leídos y los recibidos y ya y otras aplicaciones bueno de repente en este auto repli podemos segmentarlo en individuales y grupos pero es lo mismo enviados entregados leídos y recibidos luego hay una aplicación bastante dudosa Watch Club que lo que hace es sacar estadísticas sobre todo de grupos pero también de un chat individual de la palabra que más se repite los usuarios más activos en un chat las horas más activas pero bueno de repente sí puede haber algún dato que queramos sacar de ahí pero desde luego que las típicas métricas que queremos cuando hacemos una campaña no las vamos a encontrar ahí tampoco y claro luego hay otro SaaS otro software as a service así como puede ser este que os comentaba antes que es una bandeja de entrada que integra todos los todos los inputs que lo pueden ofrecer pero claro otros por ejemplo estas herramientas para hacer embudos para hacer funnels también nos ofrecen sus estadísticas de WhatsApp pero son las suyas propias claro y por ninguna parte existe la posibilidad de hacer estos test A B que entonces bueno si hay alguna desarrolladora de software en la sala yo le pido por favor que pongamos fin a esto porque la verdad sería una herramienta yo es la herramienta que más he hecho en falta o que más como no claro se da por hecho un poco y llegamos al punto de bueno ya una vez que tenemos claro que queremos conseguir como escribo y que pongo es el copy para WhatsApp a ver y aquí claro lo primero igual estaría bien que nos paremos a pensar para qué abres WhatsApp por lo general abrimos WhatsApp para hablar así como en otras redes sociales de repente Facebook o Instagram lo abrimos y vemos el feed de noticias abrimos WhatsApp para hablar entonces es súper importante que como empresa sepamos utilizarlo y explotarlo al máximo a nosotras nos interesa escuchar al final entonces cambiando las afirmaciones por preguntas y tratando de generar conversación lo que más queremos es que nos hable más que nosotros contarle muchas veces la gente cuando abre WhatsApp espera que se va a encontrar un robot entonces si no somos un robot tenemos que tratar al máximo de evitar parecer un robot nosotras y aún así seguramente que alguien os lo pregunte alguna vez como no quiero hablar con una persona no con un robot hay que personalizar al máximo cada mensaje que enviamos si volvemos al punto de nadie lo entiende mejor que tú al final no le puedes mandar todos tus productos a alguien a ver si a alguno le gusta eso es la forma en la que no y por supuesto que hay que cuidar la ortografía evitar muchas mayúsculas hay veces que se puede permitir pero hay que evitar al máximo usar todo el rato mayúsculas muchas exclamaciones las faltas de ortografía o esas formas de abreviar los mensajes mejor dejarlas para el WhatsApp personal por otra parte tenemos que tener en cuenta que nuestro contenido sea escaneable al final no estamos 100% concentrados leyendo un mensaje de WhatsApp por lo general y menos de publicidad por lo general estamos con la atención en cuatro cosas entonces tiene que ser fácil de escanear que el receptor se quede con la idea clara del mensaje y que se comprenda fácilmente y bueno y aquí añadiría y usar una llamada a la acción siempre que escribamos al final tenemos que decirle que queremos que haga continuación que nos conteste algo que haga clic aquí que vaya una llamada a la acción porque si no muchas veces será como vale lo leo me gustó pero no sé qué quieres que haga con esto y bueno ahora se está claro a raíz de que se liberó la API hace no tanto y ha sido como el auge del WhatsApp Business porque en verdad lleva desde 2017 existiendo pero ahora que liberaron la API y podemos integrarlo pues con estos CRM y con otras herramientas ha sido cuando realmente ha tomado el auge por la potencia y las posibilidades que nos ofrecen entonces bueno algo interesante con esto de la API es que en el momento en que nosotros los utilizamos tenemos que responder a todos los mensajes antes de 24 horas si queremos responderlos gratis si tardamos más de 24 horas en responder a un mensaje lo vamos a pagar en función de las tarifas de cada sitio esto también nos da una pista de qué es lo que quiere WhatsApp conseguir de las empresas quiere convertirse en el canal de comunicación de los clientes y las empresas y al final van a favorecer eso en fin igual que TikTok ahora es fácil de viralizar contenido y dentro de unos años ya no lo será sin pagar y Facebook lo fue hace unos años o YouTube WhatsApp ahora mismo está en un punto que necesitan expandirse y necesitan hacerse imprescindibles para los usuarios entonces está claro que nos van a ayudar un poco más a las empresas en el momento en que ya se convierta tan imprescindibles yo me imagino que todo el servicio empezará a ser de pago o de alguna manera o de otra lo van a estar rentabilizando mucho más los CTA los llamadas a la acción si o si hay que usar llamadas a la acción porque si no entre la falta de atención la cantidad de mensajes que recibimos y para terminar con ejido a toda velocidad no lo puedo creer para terminar hay que empezar en realidad esto es algo muy nuevo nadie nace sabiendo todo el mundo se puede equivocar así que al final lo mejor es lanzarse ir aprendiendo sobre la marcha ahora que es un buen momento de hacerse un hueco importante ahí pero sobre todo antes de lanzarse hay que pregúntate qué es lo que quieres conseguir y planifica porque al final no hay viento malo para el que no sabe dónde va eso de me hago el WhatsApp porque todo el mundo lo tiene intento hacer todo sin ningún tipo de orden y al final claro será como no pues esto es un lío que al final es un estrés todo el día contestando y yo no veo que mejore mi negocio entonces para evitar esto mejor vamos a empezar con un objetivo claro en un área mejor no tratar de implementar en toda la empresa a la vez mucho mejor partir pues ventas o soporte o atención al cliente y una vez que eso ya lo tengamos manejado y que veamos que avanza ya nos pensamos implementar en otra parte y claro siempre recordando que abrimos WhatsApp para hablar y solo escuchando y sabiendo lo que quiere el cliente vamos a tener la buena información para hacer crecer nuestro negocio y más en una época de cambios en la que las necesidades del cliente también cambian y bueno he ido a toda velocidad super atropellar y por último bueno quería comentaros que ni siquiera me presenté porque yo soy Alba me formé diseño pero me he dedicado al marketing pues desde el primer momento casi eso sí que fue amor a primera vista y ahora estoy impartiendo un curso de marketing para marca personal así que por ahí os dejo la dirección por si os apetece pasaros y daros una vueltecilla y si os parece no sé si os parece pasamos un poco abrimos las cámaras y pasamos un poco las preguntas pues la verdad es que no has ido atropellada Alba yo creo que has ido fenomenal yo me ha quedado muy claro además una de las de las cuestiones y de las que repetís en todos los desayunos con el KBGM que estamos viendo de marketing digital es la planificación yo creo que mi opinión mi opinión a nivel a nivel personal es que la gente va muy atropellada tanto con las redes sociales con Facebook Whatsapp con Instagram incluso ahora con TikTok pero que la gente va atropellada que yo creo que no se hace la gente la empresaria van atropellada que no se hace una planificación y todas habéis repetido lo mismo planificación planificación saber qué es lo que quieres conseguir marcarte unos objetivos yo eso lo veo fundamental y creo que es bueno que cada una de vosotros lo recalquéis porque creo que es lo fundamental el chat ha estado súper activo hay muchísimas preguntas quien quiera puede abrir su cámara y puede abrir su micrófono y preguntar lo que a no ser que tú quieras decir algo más Alba no, no, no bueno con respecto a eso claro hay un tema que es que cuando nos convertimos en empresaria orquesta al final sí, claro está muy bien pensar en qué quiero conseguir en tres años pero la factura me llega mañana la compra la tengo que hacer esta semana y la hipoteca y claro y al final muchas veces va pasando el tiempo va pasando el tiempo van pasando los años y estamos donde ahí mismo no hemos ido ni para adelante ni para atrás estamos en el mismo sitio pero con mucho más estrés entonces claro a veces es como pequeñas acciones o pequeñas cosas que podamos ir implementando poco a poco igual sí que nos cambian la posición que es la que vamos a estar dentro de tres años y de repente vamos a liberar mucho tiempo para poder seguir haciendo crecer el negocio seguir formándonos o simplemente tener más tiempo entonces a veces aunque sea difícil vencer esta parte de la cabeza igual sí que conviene reservar un cachito y pararnos a pensar para dónde queremos ir claro antes de que la ola nos lleve por donde sea pues sí Nina ha abierto su micrófono supongo que tendrán millones de dudas sí la primera muy básica es que es el inicio yo de momento solamente estoy utilizando el mismo número de teléfono personal y profesional yo trabajo sola he ido haciendo mucha base de datos la base de datos mía es prácticamente casi que el 80% de mi base de datos personal podía ser la misma que son potenciales clientes ¿vale? entonces yo estoy en el momento en el que no sé por dónde empezar o sea me parece que todo lo que has contado está fenomenal una vez que del paso pero está claro que tengo que tener un teléfono nuevo pero entiendo que el que tengo ahora es el que tengo que utilizar para business porque como tenga que empezar a pedirle a mil y pico personas que me acepten o tal a lo mejor es que no hago otra cosa estoy un poco ahí pues sí yo lo que haría yo sería dejar ese número como número profesional entonces en ese momento como tú ya tienes esas conversaciones no supondría violar ninguna condición porque ya esas conversaciones ya están iniciadas y ya tienen tu número si de repente haces una lista de difusión y igual siempre es más fácil en el plano personal cambiar de número y difundir un número personal cosa de separarlo porque claro también de repente el domingo no vas a trabajar tienes clientes que te escribieron el día sábado y tú estás en línea el domingo y no les has contestado no queda muy bien pero tampoco es sano mentalmente decir ah bueno aunque sea domingo voy a contestar porque es que ya que he abierto whatsapp no los voy a dejar ahí en visto y sin contestar entonces es recomendable tener dos números distintos por no tener dos de repente si no quieres tener dos contratos dos talas y unos números virtuales entonces eso no tiene ni tarjeta sim va con una aplicación en el móvil que además los tienes re baratos como desde dos cincuenta al mes puedes tener un número virtual y ya puedes tener las dos aplicaciones de whatsapp en tu móvil yo llevo las dos aplicaciones de whatsapp en el móvil con dos números de teléfono distintos en realidad en mi caso yo lo hago con el con el del internet que tengo un router de estos que va con una tarjeta sim y como el router recibe sms ese es el número que utilizo para el whatsapp de empresa pero además también yo creo que se podría hacer no he probado pero el otro día pensaba que se podría hacer hasta con un número de casa porque también pone verificar por teléfono como recibir una llamada para verificar el número entonces en principio se podría hacer hasta con un número fijo de casa pero si es inevitable tener dos números y en ese caso yo te diría que lo dejase dejase tu número actual para la empresa porque ya tienes esos contactos efectivamente esa base de datos y mil personas son muchas es claro y no es tan fácil conseguir el consentimiento de esas claro aunque te lo consientan conseguir que le den vayan al formulario lo rellenen te guarden y todo igual les va a tener que estar persiguiendo bastante entonces bueno yo desde luego lo haría así pero ¿cómo se hace? ¿cuál es el punto de partida? ¿por dónde empiezo? pues entras en la entras en la aplicación en el market así donde te bajan las aplicaciones en el google play y te bajas la aplicación whatsapp business entonces ahí te va a decir como el whatsapp normal te va a decir mete tu número de teléfono y verificalo y ahí te dice bueno si utilizas este que tienes ahora vas a pasar a tener una cuenta de business pero ya no es personal tú lo aceptas y ya tu número ya se ha convertido en una cuenta de business ya tienes todas esas opciones que hemos visto pues desde el catálogo toda la información así ya puedes configurarlo todo desde ahí había que ir a ajustes herramientas para empresas ¿y qué puede no permitirte a nivel personal? porque ahora por ejemplo me planteo es el número que tengo para todas las tarjetas por ejemplo todas las tarjetas que tienes de crédito y tal tienes asignado ese número ¿tengo que dejar de usarlo para eso? no, no, no el punto claro es más bien es un tema de imagen así como eso si te exhibe un cliente y tú te estás cenando por ahí con amigas y entonces no te vas a poner a contestarle al cliente pero lo abres porque hay una que no llega y le estás mandando la ubicación como que igual es un poco el tema de tu imagen así no quedaría muy serio o no sé en los estados hay gente que sube cosas pues muy personales a los estados o no sé eso en la playa tomando el sol y bueno eso igual a tus clientes no les interesa entonces pues por separar un poco pero es para el whatsapp luego tú sigues recibiendo llamadas y sms en ese número y no pasa absolutamente nada claro en financiación decimos siempre Alba que hay que tener una cuenta bancaria para la empresa y una cuenta bancaria para la persona a nivel familiar a nivel personal pues yo creo que aquí es un poco lo mismo que hay que separar la vida personal de la vida del negocio completamente sí pues Sara no sé si tenías perdón Alba no digo que además podemos evitar pues malentendidos y accidentes y enviar un mensaje a alguien que no tendría que ser en fin es recomendable también creo que es mejor separarlo y además lo has dicho antes que qué le importa a mis clientes que yo esté en la playa o esté en un restaurante o esté a no ser que mi negocio sea por ejemplo Nines que ella es agencia de viajes por decirlo de alguna forma ¿no? que ella es persona de través entonces en ese caso en ese caso es específico de que a ti lo que te interesa es que tus clientes te vean en la playa en el mejor sitio del mundo ¿no? yo cuento todo lo que hago por ahí fuera qué puntería claro no sé si alguien no es el ejemplo pero bueno básicamente no sé si alguien más quiere hacer una pregunta ya vuelvo a repetir que el chat ha estado muy activo entonces podéis abrir vuestra cámara y vuestro micrófono si quieres Alba quitas la presentación y así nos vemos todas las que tengamos las cámaras la verdad es que ha sido muy interesante y volvemos a decir siempre lo mismo que si no somos capaces de hacer alguna cosa pues que hay que contar con profesionales Susana Ayala estás ahí muy tranquila y tú no eres de estar tranquila ¿qué tal? yo había puesto una pregunta en el chat para Alba y es que para contactar con un cliente tienes que añadirle a la lista de teléfonos o sea no hay más a ver si tú le mandas un mensaje directo sí que lo va a recibir aunque no tenga tu número grabado no pero desde Google Business no soy capaz ah no ¿por qué? no no me dice buscar nuevo chat pero no me deja Google Business o WhatsApp Business o sea WhatsApp Business perdón no sé pues tienes abajo un circulito verde con unas rayitas abajo a la derecha no ¿dónde lo ves tú? a ver o sea imagínate que no le tienes tal y dice mándame no sé que le digo vale pues ahora porque me preguntan yo que sé pues me he visto que tienes un paquete de fin de semana para fin de semana slow ¿me mandas por favor? sí le digo venga déjame tu teléfono y te lo manda por WhatsApp ¿vale? pero ¿dónde lo hago? es que no puedo lo tengo que añadir a la agenda de teléfono ah sí sí esto con el WhatsApp con la propia aplicación sí con estas otras de automatizar por ejemplo yo utilizo el Autorespond Autoreply y bueno de momento no he tenido ningún problema y con eso sí que puedes escribir mensajes sin grabar el contacto en la agenda pero con la aplicación de WhatsApp igual que el WhatsApp normal tienes que guardar el contacto para poderle escribir sí vale vale pues esa es una historia y luego sé que hay etiquetas y todo esto pero jo es que ya empiezo a poner etiquetas y ya no sé ni qué coño de etiquetas he puesto porque a lo mejor las pongo el fin de semana tal estos han estado aquí porque lo utilizo mucho para mandarles pues yo que sé información de la zona ya tengo el folleto escaneado pues lo mando por ahí o el mapa o mira esta noche vamos a cenar esto este es el menú que elegéis entonces para eso sí que es verdad que lo utilizo mucho y tengo mucha comunicación pero por ejemplo toda esa información la puedo tener en algún sitio no sé si sería el catálogo donde ellos se lo puedan descargar o sea en el catálogo se pueden poner PDFs o son solamente fotos no solamente puedes poner fotos pero le puedes hacer una puedes guardar un JPG en vez de un PDF el PDF lo puedes pasar a un JPG y ya es una foto no puedes tener de repente un PDF de varias páginas tienes que ir subiendo página por página como si fuera una imagen cada página y ya lo puedes tener ahí en el catálogo y luego para eso lo que puedes hacer es las listas de difusión para eso sí que te van a ser súper útiles las listas de difusión porque al final ya es tu cliente tú le puedes decir ojo tienes que grabarte el número para que yo te pueda mandar las cosas entonces ahí creas la lista de difusión escribes un mensaje una vez y es como si se lo hubieras mandado individual a cada uno de esos contactos hasta 256 y 500 si contratamos el Sirena es un CRM que es de los primeros que han integrado WhatsApp si no recuerdo mal eran como 99 euros al mes pues depende del tamaño de la empresa puede ser viable pero eso es hasta 500 usuarios en una misma lista de difusión claro dependiendo del volumen y del tamaño tal vez 256 tampoco se quede tan corto no sé si he entendido bien es como una excursión que va en alguna parte un viaje organizado que va en alguna parte tal vez con menos de 256 sirva si no otra cosa es que claro con esto de que te consideren spam como son bastante poco precisos tratar de enviar tres listas de difusión de 256 personas el mismo mensaje en un mismo día hay mucho riesgo de que te vayan a considerar spam entonces también como herramienta que tienen para más o menos empujarte a que acabes contratando herramientas de pago esas integraciones de pago porque al final eso bueno esto al final estas cosas son gratis hasta que se vuelven necesarias y luego ya te las empiezan a cobrar y luego otra cosa y hay alguna manera de descargarse la lista de gente que está en el whatsapp business quiero decir de mis clientes que con los que he interactuado porque a mí lo que sí que me ha gustado es que hay muchos campos para rellenar y casi es un CRM o sea luego otra cosa que lo utilicemos bien pero es que puedes poner todo para exportar los contactos o las conversaciones no los contactos más que las conversaciones los contactos pero que han interactuado sí claro desde el propio whatsapp no tendrías que buscar precisamente como un CRM al que poder volcarlo desde el propio whatsapp no te va a dar la opción de exportar eso o sea o exportas tu historial entero pero que claro o sea es el historial con conversación y con todo o las conversaciones de individual no esa opción no la tienen disponible vale y otra cosa que sí te iba a preguntar porque me surge la duda que ahora está mucho la gente con telegram ¿no? y es como que telegram ¿por qué lo utilizan más? ¿por qué es más fácil? ¿por qué? no telegram fue a raíz de que primero facebook compró whatsapp y al cabo del tiempo pues surgían muchos rumores de que se iban a integrar whatsapp con el messenger con nuestros datos de facebook todo en uno y la gente sí bueno y era verdad y yo creo que precisamente por ese secretismo que tenían y así la gente empezó a desconfiar mucho aquí nos gusta más desconfiar que leer entonces dijeron oh no se van a quedar con todos mis datos y van a poder leer mis conversaciones de whatsapp para enviarme publicidad y claro no es así nadie puede leer tus conversaciones de whatsapp y si tú no conectas tus whatsapp con tu facebook no están conectados sí que es verdad que al poco tiempo pues surgieron estas la posibilidad de hacer las campañas a través del whatsapp y que tira evidentemente de las audiencias de facebook y de la gente que lo tiene conectado pero ahí se formó tal revuelo así bueno pues como con la aplicación del covid y que iban a rastrear a todo el mundo iban a saber dónde está y ni siquiera usa la localización es que esas cosas al final se crean estos bulos y por eso hubo mucha gente que se empezó a pasar al telegram porque oh cómo va a tener whatsapp facebook mis datos de las conversaciones de whatsapp luego claro pues no sé a medida de que eso no pasa no ha pasado y no va a pasar más que nada en europa tenemos unas leyes de privacidad bastante estrictas yo creo que la gente está volviendo al whatsapp porque al final se ha producido ahí como que hubo demasiada gente que no cambió entonces la gente que cambió yo creo que están volviendo o sea de repente tener los dos servicios pero no ha caído mucho el número de usuarios de whatsapp fue que cayó un poco y ha vuelto a subir pero además es que la sensación que yo tenía de telegram es como que la gente cuelga como cosas de artículos que podrías publicar en un blog entonces es más como en whatsapp por ejemplo yo ese uso no lo he visto será porque claro habría que hacer un super grupo no sé cómo claro eso la diferencia es que en el telegram así como en el messenger y así puedes hacer salas entonces si tú haces una sala tal vez pueden todos hablar o tal vez solo tú puedes hablar tú solo configuras en el momento que haces la sala esto es precisamente por la ley de protección de datos que nosotros en whatsapp no podemos hacer un grupo el grupo no tiene el límite de 256 pero no podemos hacer un grupo con nuestros clientes ni siquiera aunque ellos se unan voluntariamente porque como todos pueden ver el número de todos eso no no nos está permitido entonces en telegram hace justo eso hace un grupo que bien sea que solo uno habla o todos hablan pero no podemos ver el número de los demás participantes entonces eso sí que está permitido por la ley de protección de datos y se utiliza mucho pues en estos training online o en lanzamientos y eventos y estas cosas porque al final no es una lista de difusión y no es un grupo en el que podemos ver a todos los participantes entonces bueno como si si ese es nuestro objetivo si queremos hacer eso si queremos hacer un grupo a través de una aplicación de mensajería y no de facebook en el que nadie o sea claro si queremos eso en concreto sí sirve y mucha gente lo usa precisamente por eso claro es que yo veo que el tema de los grupos a ver en facebook es un rollo porque al final tienes que entrar y aunque entres desde el teléfono sigue siendo un rollo porque hay muchísimos grupos y eso es una historia sin embargo yo veo que para el tema de el whatsapp de conectadas en m anda que no funciona es estupendo o sea es maravilloso es un whatsapp que desde mi teléfono particular que algún día me voy a tirar por la ventana pero bueno ahí estáis está funcionando perfectamente no lo sé pero es un colectivo no es como que yo lo monto para mandaros publicidad a todas es un colectivo claro es un colectivo de ayuda claro sí pues como un grupo de una pandilla de amigos o como un grupo de compañeros de clase del año 87 pues claro al final son grupos que el objetivo no es comercial entonces ahí claro no pasa nada porque el que se quiera salir se sale tú puedes poner que no cualquiera te puede añadir a grupos y así pero claro cuando nos ponemos ya desde un punto de vista de lo comercial sí ya empiezan los problemillas claro porque entonces yo es que he tenido varias llamadas perdón entonces estaba así entrando y saliendo tranqui pero entonces ¿cuál sería qué tipo de estrategias se pueden seguir con WhatsApp? es decir pues yo que sé para tener porque yo supongo que el interés es tener una relación a largo plazo y tener ahí un estar presente de alguna manera ¿no? ese estar presente o sea claro estar presente sin saber para qué queremos estar presentes cuando hubo el boom de las redes sociales y la gente era como no más seguidores y era como pero más seguidores si quieres muchos seguidores sube vídeos de gatitos haciendo cosas monas y ya verás que tienes muchos seguidores te servirán de algo esos seguidores pues igual no porque igual no tienen nada que ver con lo que tú vendes que son sombreros de lana entonces claro estar presente porque hay que estar presente no pero esto esto quieras que no ya es un embudo porque o sea que alguien te dé su WhatsApp es porque sí que está interesado en tu producto en tu servicio ¿no? claro una página de Facebook que a lo mejor en un momento dado sí pero no es algo que te interese sí desde luego es mucho más comprometido dar el número el WhatsApp que dar el Facebook o el mail pero claro o sea el punto yo empezaría planteándome para qué lo quiero utilizar si lo quiero utilizar para ventas o sea para desde captar clientes y conseguir que se convierta ese lead que se convierta en cliente si lo quiero utilizar para los que ya son clientes o ya se han convertido en clientes o son clientes recurrentes ofrecerles un mejor servicio o si lo quiero utilizar más de cara interno más de cara a los procesos de mi empresa agilizar automatizar cosas y que no requieran tanto tiempo mío o que no que mañana no tenga que contratar a alguien porque me voy a volver loca entonces ya yo partiría viendo como elegir uno de esos tres no tratar de hacer todo a la vez porque ahí es cuando claro se te escapa de las manos y ya no tienes un lío con las etiquetas que no te enteras de nada y encima como tampoco hay tantos colores empiezas a repetir colores entonces eso ya no es visual porque al final las etiquetas son como unos post-its que tú le pones a los contactos bueno si vieras mis contactos la semana del pato todos los pongo un pato y el nombre y la fecha porque ya no sé ni nada entonces es un lío claro yo creo Alba que muchas veces la empresaria confunde clientes con seguidores es que no tiene nada que ver tú puedes tener dos mil seguidores en tu red social de Instagram o lo que tú quieras pero tus clientes a los menos son cinco entonces quizás el WhatsApp business es una opinión personal está más enfocado pues a la clientela más que a tus seguidores ¿no? claro de nuevo depende de cuál sea el punto si tú no tienes clientes desde luego que la idea es conseguirlo entonces depende de la situación en la que nos encontremos y lo que queramos conseguir o de repente tenemos otra forma de relacionarnos con esos clientes que ya nos está siendo los están acostumbrados nosotros también funciona funciona perfectamente y no es lo que más me interesa mejorar y sí no tirarme yo todos los días hasta las tres de la mañana mandando confirmaciones y ordenando cosas haciendo lo mismo una y otra vez Alberto en el chat preguntaba que él ha intentado pues su lista de difusión a 200 clientes habituales pero que no le funciona ¿no? que solo el 30 al 40% ha conseguido lo ha conseguido ¿no? entonces te pregunta que qué ideas se te ocurren para mejorar ese alcance con la lista de difusión ¿se te ocurre así algo? para empezar a asegurarte de que todos tienen guardado tu número en la agenda porque si muchas veces como tenemos el logo en la foto y es como ya le mandas a no sé quién y dices ah bueno ¿para qué lo voy a guardar? si ya con yo con la foto esta aquí en el logo me apaño y te reconocen por eso pues si no te han guardado como contacto en su agenda no le van a llegar todo lo que les mandes de tu lista de difusión entonces en primer lugar sería interesante mandarles un directo a cada uno un mensaje privado a cada uno incluso desde nuestro whatsapp personal así oye mira que agregues este número que es mi número de la empresa porque igual nos van a prestar más atención o sea claro en caso de que es alguien ya cercano una relación cercana a través de una campaña claro de repente a esos clientes no consigo llegar por la lista de difusión pero sí que lo estaba logrando por otras vías como por ejemplo por mail o sí que mantengo un contacto regular con ellos vienen por aquí a menudo entonces igual esa estrategia para que todo el mundo me tenga en la agenda la tengo que enfocar más bien por ahí más bien a través del mail o más bien a través del punto presencial les puedo ofrecer algo o les puedo desbloquear algo o claro de nuevo depende muy bien o sea depende mucho de lo que ofrecemos productos servicios de qué tipo pero claro en primer lugar para que las listas funcionen nos tienen que haber guardado si no 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 funciona entonces incluso en el mensaje de bienvenida para la primera vez que alguien nos contacta lo primero que le decimos es que se guarde nuestro número y así puede recibir toda la información claro habría que ver un poco eso la relación que tenemos con ese cliente y qué tan accesible es que dependiendo de la importancia que tenga igual hasta te conviene hacerles una llamada llamarles y decirles hola que mira a que no sabías quién era claro porque es mejor que guardes el número según al final el coste al final el coste medio de la vida del cliente no va a ser lo mismo si nosotros vendemos un producto que es muy barato que deja poco margen que hay mucha rotación de cliente así nosotros vendemos ya algo vale que igual el coste por adquisición del cliente se va a 20 o 30 euros ya pero te va a comprar un coche y el margen de ese coche es bastante claro bastante mayor entonces de repente hasta se queda corto ahí habría que ver claro cómo hacemos para llegar lo más fácil barato y efectivo posible a decirles eso que nos añadan a los contactos muy bien pues seguro que Cristina Rivera tiene un montón de preguntas porque estaba por ahí muy activa en el chat abre tu micrófono Cristina y pregunta lo que quieras por supuesto hola buenas Alba hola buenas que tal como estas nada he estado atenta a tu presentación y decirte que si bueno me gustaría que un poco me comentaras más también acerca de la de cómo integras la aplicación Zapier porque si que es verdad que es muy interesante por el tema de automatizar ciertos procesos a la hora de bueno pues eso de lo que dices tú que me mete en la agenda por ejemplo que tengo que enviar un mail o un whatsapp o determinadas notificaciones que son muy bueno que perdemos tiempo al final ahora me meto en el calendario ahora hago no sé qué y eso directamente lo automatiza entonces un poco también preguntarte un poco como bueno de base cómo funciona porque si que es verdad que todavía no estoy trabajando con ello y luego decirte que lo del tema del catálogo de whatsapp business yo como lo tengo en por ejemplo en el mío es que como solo te deja meter imagen luego tienes como un apartado debajo en el que te deja meter texto si no recuerdo mal incluso un enlace entonces en el enlace yo lo que tengo puesto es un enlace a un drive por ejemplo o lo puedes poner donde tú quieras donde ahí si ya puedes colgar toda la por ejemplo un catálogo algo más extenso digamos o sea una forma de tener ahí realmente ya tu documento con el tatálogo más completo con todo lo que tú quieras meter ya documento Word o PDF o lo que quieras vale pues eso esa era mi pregunta pero y te está funcionando esa forma de tener el enlace lo envío realmente no se meten a mirarlo pero cuando tú cuando contactas contigo para preguntarte por algún servicio le envías ese ese enlace de tu catálogo y lo y lo ven directamente no tienes que andar si estás fuera por ejemplo de no estás delante del ordenador lo puedes enviar directamente por el sí claro y lo tienes ahí y te das a enlazar como un recurso sí sí claro eso como un recurso así claro la verdad un poco esa es la idea claro al final es que depende tanto del producto que tú vayas a vender no es lo mismo describir un claro un bocadillo vegetal que describir un servicio de consultoría que abarca un montón de claro evidentemente sí son para cosas más recurrentes no para cosas tan específicas y no sé bueno de repente lo podrías llevarles a un formulario donde ellos metan exactamente qué es lo que quieren y le llevas a esa información por ejemplo esa forma en cualquier caso no sé a mí esa forma me parece la verdad muy práctica si va bien pues muy bueno Cristina porque así se puede tener yo que quiero lo del pdf y tal descargable le puedo poner como una foto de portada claro muy bien gracias y por otro lado con el zapier el zapier al final es una barbaridad de aplicaciones las que puede conectar entonces depende un poco de cuál sea el programa que tú estás utilizando la aplicación o el servicio que tú estás utilizando para planificar claro de nuevo como qué quieres conseguir porque es tan increíble la barbaridad de cosas que puedes llegar a hacer si es por me voy a poner a enrear a ver qué cosas puedo automatizar por aquí al final algo que fuera práctico a ver nosotros al final manejamos yo en mi caso más particular si queréis el tema por ejemplo calendario yo trabajo mucho con Google Calendar con todo lo que es herramientas de Drive y entonces un poco pues eso cómo complementar a través del Google My Business pues eso el Google Calendar si tienes para citas o a lo mejor un email de recordatorio o sea un poco en ese sentido es lo que yo buscaba si tú veías algún tipo de automatización que fuese realmente sí pues por ejemplo a la inversa por ejemplo las citas o sea citas o asesorías presenciales o algo así entonces cada vez que en Google Calendar hay un evento que es cita o un evento justo en este calendario en concreto que yo tengo para la cita no sé cuántas horas antes se le envía un mensaje al contacto claro como que yo en la propia cita ya he puesto los datos del contacto evidentemente porque si no y ahí con Zapier consigo que automáticamente se mande un mensaje de recordatorio a esta persona oye recuerda que mañana tenemos cita si la quieres anular pues me llamas por aquí podría ser como un caso o sea claro ese flujo que es como algo si todos los días te tienes que sentar ver las citas y mandar tú los whatsapp si todos los días haces algo es algo que se puede automatizar vale por eso decía un tema de automatización ahí vale claro eso sería como algo si tú sabes que cada vez que tienes un cliente tienes que hacer un pedido determinado puede aplicar alguien que hace masajes entonces cada vez que tiene un cliente tiene que tener estas cosas pues automáticamente cada vez que se añada la cita al calendario se hace este pedido o vale claro ya depende un poco de las habilidades de cada uno incluso hay gente a quien se le puede pagar y se dedica a estas cosas que te pueden llegar a hacer cosas muy complejas por ejemplo cada 50 citas pido un rollo de la sabanita esta de papel y cada 100 pido un bote de hacer claro o sea al final en ese punto si yo tengo claro lo que quiero conseguir si de más que enredando voy a encontrar quien me ayude pues muy bien no sé si cuantas preguntas la verdad es que yo ahora que estamos en un grupo numeroso yo recomiendo que reviséis todas y cada una de las charlas que se han dado en conectadas en M hablabas de Google Calendar pues tenemos una charla muy interesante exclusiva de cómo utilizar el Google Calendar que nos lo dio nos la dio Victoria postigo entonces que hay un montón de charlas que nos pueden hacer y nos pueden refrescar todo lo que estamos diciendo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más que abra el micrófono Natalia a Sara Sara Cobos pues perfecto Sara abre tu micrófono y pregunta lo que quieras bueno yo preguntas me ha quedado claro algo y es por lo que realmente le quiero dar las gracias a Alba creo que ha dicho cosas muy importantes lo de la utilidad estará en función de las necesidades pero me parece importante lo de automatizar para mí esa es la palabra que no me deja dormir en serio os lo puedo decir porque esos procesos tan largos de que todas las cosas que tenemos que hacer que te levantas y miras la agenda y dices Dios que de cosas así que todo lo que sea automatizar para mí me parece muy importante y no conocía mucho el manejo me ha gustado también que Alba nos ha quedado muy claro todas esas cosas que tienen que ver con la ley de protección de datos que también creo que es importante y con esas restricciones para poder usarlo al principio bueno pues te quedas ahí un poco diciendo madre mía que de cosas tengo que tener en cuenta pero es verdad yo creo que a todas nos ha pasado que por experiencia hemos empezado a usar determinadas herramientas sin darnos cuenta de que a veces pues tenemos que tener esas digamos esas pautas de uso correcto así que Alba muchísimas gracias por lo que has contado para ver cómo es la herramienta y luego yo me quedo ahí pensando un poco cuando estaba escuchando a Niles lo que preguntaba yo un poco era la misma pregunta y como ya un poco la he hecho y bueno y por dónde empiezo y qué es lo que hago entonces yo creo que hay que reposarlo es verdad que lo de estar hay que estar pero hay que estar con conocimiento y con conciencia así que muchas gracias por las aclaraciones y ya te digo voy a valorar no sé no sé todavía por dónde como Niles por dónde empiezo pero bueno el caso es que nos ha dado una información interesante para tenerlo en cuenta así que muchas gracias Sara yo creo que yo creo que es bueno que recuerdes que el 15 de junio termina este trimestre con una sesión que es redes sociales contra las emociones ¿no? nos hablarás que bueno que hay que sentarse a analizar tus emociones antes de ponerse a publicar ¿no? ¿no es algo así lo que nos quieres transmitir el 15 de junio? sí bueno lo primero es que yo creo que va a ser un punto y aparte claro porque eso de que vamos a terminarnos es de un punto y aparte pero un punto y seguido también ¿no? el día 15 estaré ahí porque creo que las emociones imaginaros lo que nos ha contado Alba todas las ponencias que tenemos nos generan ese y yo tengo que estar y yo tengo que hacerlo y tal entonces yo creo que para poder usar todas las herramientas que son maravillosas la primera herramienta que tenemos que saber manejar a conciencia yo creo que es nuestro estado emocional cuando estamos bien aunque las cosas por ejemplo no las lleguemos a alcanzar que consigamos la calma porque desde la calma seguramente que vamos a poder avanzar así que aprovecho esta invitación de Chelo para para compartiros que por favor que estéis el día 15 y que nos ayudéis porque las emociones también son contagiosas así que a más emociones pues mucho más ganaremos todas muchas gracias y nos vemos que es importante que es importante saber hasta dónde puedo llegar yo lo hablo mucho con Mines lo hablo mucho con Elisa Martín hasta dónde puedo llegar yo hay cosas que no sé y por mucho que yo quiera saber no voy a poder llegar ¿no? siempre se ha dicho zapatero a tus zapatos ¿no? tenemos grandes profesionales como Cristina Rivera como Alba bueno pues un montón de profesionales que en cualquier momento nos pueden ayudar ¿no? a llevar esto que tanto trabajo nos está costando ¿no? completamente la verdad es que son herramientas que las tenemos tan integradas en nuestra vida como usuario que a veces parece que bueno como ya se usar la herramienta pues y claro nos dejamos pasamos por alto el punto de la estrategia el punto de hacerlo con un poco de cabeza y claro que al final no mejora tu negocio los likes al final no eso no te va a servir de nada y de repente no se ve a gente como muy ofusca con eso y en realidad es como pero vende pero vende algo aunque sea algo mujer perdiendo tiempo Alba yo creo que si hay empresarias y empresarios que están perdiendo tiempo el intentar manejar las redes sociales ¿no? además que yo creo que por poco dinero hay grandes profesionales que lo pueden hacer pero bueno no es no es malo saber saber un poco de todo ¿no? ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? María Quirós tenías abierto el micrófono y sí pues venga María mira ¿me escucháis bien? perfectamente sí vale mira yo lo que tengo es una pregunta y a ver el WhatsApp Business es totalmente gratuito al igual que el WhatsApp Messenger ¿verdad? sí vale y a ver nosotros por ejemplo tenemos un número diferente para el negocio lo nuestro es una óptica vale óptica Grimar en San Vicente de Alcántara y mi pregunta es esa nosotros tenemos el número solamente en el móvil ese es un teléfono de la empresa de la óptica vale tenemos creado una lista de difusión en el que a través de esa lista vamos mandando la información y las promociones y todo entonces mi pregunta es si yo ahora cambio al WhatsApp Business todo lo demás lo perdería perdería esa lista de difusión y perdería todo tendríamos que volver a crear algo ¿no? no o sea bueno yo es que lo utilizo con un número distinto de una pero no porque sigue siendo tu WhatsApp y tú sigues teniendo claro al final no has cambiado de número claro porque sería el mismo número claro exacto exacto lo que sí he leído en la información de la aplicación es que a ver verás dónde está que una vez que restaure la copia de seguridad de WhatsApp Messenger a WhatsApp Business ya no se puede regresar al WhatsApp Messenger pero por lo tanto la copia de seguridad no perdería lo que vienen siendo las conversaciones y seguramente la lista de difusión se mantendría exacto y tus opciones incluso si la copia de seguridad la hiciste con vídeos y fotos hasta los vídeos y fotos vale lo que sí una vez solamente pone aquí que no puedes tener el mismo número para los dos WhatsApp entonces el WhatsApp Messenger ya quedaría inutilizado ¿verdad? claro le tendrías que meter un número nuevo y verificarlo de nuevo vale pero los clientes seguirían si quieren acceder si quieren contactarse contactar con nosotros seguirían accediendo de la misma manera ya que el número no cambia ¿verdad? exacto vale entonces lo que te están diciendo claro es como si por ejemplo tú estás entre dos móviles tú puedes verificar en uno y luego en otro y luego en uno y luego en otro infinito pero con esto no o sea con esto es como una vez que pasas de personal a business no puedes volverlo a pasar a personal vale entonces claro por eso te tienen que avisar pero luego tus copias de seguridad y todas tus opciones y hasta la foto del perfil claro se te mantiene que por lo demás no se perdería no se perdería nada que es el miedo que tengo claro tienes que hacer la copia de seguridad bueno según claro si tienes Android o iPhone en el Google Drive luego la descargas de ahí y no vas a tener ningún problema vale pues esa era mi pregunta muchísimas gracias pues a ti Azucena también quería preguntar ha preguntado en el chat que si podía preguntar pues Azucena como tú quieras hola buenos días hola buenos días estoy con mascarilla porque estoy con una compañera vale mira mientras hacemos una fábrica de embutidos que llevamos vendiendo directamente al consumidor muchísimos años vale a través online también comercio electrónico hace muchos años la pregunta es la siguiente descubrimos a través de las otras conferencias que hay de otro de otro canal abierto que no sois vosotras la existencia del Google Business yo inmediatamente me lo descargué en el correo en el teléfono de la empresa vale o sea no tengo los problemas que casi todo el mundo tiene personal la pregunta es la siguiente porque había un poquito de la parte de la conferencia me he tenido que perder es ¿cómo cumplir normativa para crear nosotros la base de datos vale en el móvil de clientes nosotros ahora mismo tenemos varios canales abiertos de venta por un lado el cliente que nos llama directamente que ahí claro la pregunta es si yo me puedo grabar el teléfono de ese señor puesto que él está puesto en contacto con nosotros y ahí ya meterle digamos en el Google luego por otro lado tenemos una página online con muchos clientes dado de alta que han dado su consentimiento a que esos datos se guardan para uso de publicidad con lo cual entiendo que de ahí también puedo rescatar los teléfonos móviles y meterlos manualmente y luego tenemos una base de datos de pedidos telefónicos que el cliente bueno que sería en el mismo caso nos llama y que podríamos coger ese teléfono mi pregunta es si podríamos rescatar esos teléfonos de los clientes que nos llaman o nos lo han dado por teléfono en cada uno de los casos en el de base claro tú necesitas el consentimiento explícito o sea para whatsapp no para fines publicitarios necesitas que te marquen un tic que sea como te autorizo a que te comuniques conmigo vía whatsapp por este teléfono entonces que se puede o sea como poder es como si mira como puedo pero de repente si te los pueden pedir y tú no los tienes igual te bloquean la cuenta y ahí ya sí que perderías la comunicación eso sí que sería más dramático con los que te llaman por teléfono bueno siempre podrías hacerlo en la propia llamada no sé si tienes la posibilidad de grabar un cacho de la llamada con el móvil y decirle oye tu nombre y me autorizas a que yo te escriba por whatsapp lo voy a grabar sí como te hacen cuando llamas para contratar una línea de teléfono o así y luego claro y luego lo que sí en el caso de que alguien te haga un pedido ahí sí que puedes iniciar tú las conversaciones entonces puedes aprovechar ese hueco para que cada vez que alguien te haga un pedido te confirmo el pedido gracias por confiar en nosotros recuerda que nos puedes y ahí ya sí a partir de ahí aunque el pedido haya entrado telefónicamente claro sí o por internet o como sea sí a partir de ahí para confirmar los pedidos o las reservas ahí sí que lo puedes hacer entonces yo no desaprovecharía una opción ahí sería otro buen ejemplo de automatizar como cada vez que un pedido entre que se envíe a su número o sea o la primera vez que entre un pedido de cada número que se le envíe esta bienvenida y así ya porque ahí sí que te lo permiten claro yo ahí la verdad que el tema de protección de datos me preocupa bastante ¿vale? entonces por ejemplo tú nos podrías ayudar en la empresa ponernos en contacto aparte para hacerlo bien ¿me entiendes? porque ahí yo creo que queda un poco no me queda muy claro a ver para cumplir protección de datos para empezar a usar el Google pero como Dios manda en el WhatsApp business pero va a hacerlo bien correctamente pues tenemos una base de datos de 7000 personas ¿vale? entonces claro hay que gestionarlo bien porque no vale meter ahí teléfonos yo creo que un poco a lo loco ¿no? no, no, no claro y además si manejas información sensible y así lo más recomendable es ir a una agencia de protección de datos que se dedican solo y exclusivamente a eso y al final ellos te pueden proporcionar sus propios servidores entonces porque al final claro o sea la seguridad en internet uno la tiene que estar actualizando constantemente claro lo que hoy es seguro pues dentro de dos meses ya no es seguro entonces si nosotros guardamos los datos en nuestro disco duro nosotras somos las responsables de que nadie entre y nos ataque ese disco duro y se quede con los datos de todo el mundo de repente información pues no sé nombre, teléfono y tarjetas pues de todas formas de todas formas Álvaro dejas tu teléfono tu correo para que contactes contigo y ya hablas de vuestras tarifas y de tu responsabilidad exacto fenomenal por eso para tener acceso a sus datos y luego una cosita más de cara al uso de la propia aplicación ¿vale? podemos tener acceso un poco a cómo funciona porque claro te metes cacharreas un poco y vas viendo cosas pero es verdad que habéis hablado ahí de cosas muy técnicas que si no tenemos como un curso más ahondado ¿cómo podemos tener acceso a eso? Sí, claro si entras en mi web ahí tienes el botoncito para hablar por whatsapp y ahí te lo explico todo si quieres con más detalles es alba no sé si la viste es alba-lab lab.com como todavía como todavía eres puedes poner tu web lo puedes poner en la pantalla como presentación ponlo tu teléfono por si alguien quiere contactar contigo pues muchísimas gracias y nos ayudáis un montón ¿vale? Sí gracias de todas formas también recordaros que tenéis el grupo de whatsapp de conectadas en M si alguien de las que estáis ahora mismo por aquí no estáis dentro del grupo de whatsapp pues sin ningún problema me dais un mensaje y os admitimos rápidamente en el grupo de whatsapp vale pues yo quiero entrar en ese grupo de whatsapp bueno pues pongo en el chat el número de teléfono ¿vale? por si alguien no está me mandáis un mensaje con vuestro nombre y ya está y entráis en el grupo de whatsapp de conectadas en M porque además yo creo que es un grupo de whatsapp que no es un grupo de negocio como hemos dicho antes simplemente es un grupo de ayuda ¿no? Claro y o sea un grupo en el que nos unimos voluntariamente en el que compartimos cosas útiles para todas no es como claro el punto jerárquico de yo hago el grupo porque vendo zapatillas y te meto aquí para venderte unas cosas sí sí pero la gente enseña sus productos y sí que se vende entre el grupo de claro exacto es como una cosa menos jerárquica más entre iguales digamos puede ser entonces sí claro en ese caso no tendríamos ningún problema pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más en el caso que vamos ya 45 minutos de más solemos terminar a las 11 y media pero bueno es interesante todo lo que estamos hablando ¿alguien quiere preguntar algo más a Alba o ya la despedimos? no sé ¿alguien quiere alguna pregunta? bueno Alba pues un placer yo no sé las demás pero yo yo ya siento mucho el retraso nada no pasa nada eso no pasa nada solemos solemos empezar muy 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 puntuales a las 10 en punto pero es algo es algo que creo que caracteriza ¿no? vivo sola con ella y pues hay veces que cuanto más temprano tengo preparado más me la lian así no pasa nada bueno y recordaros que el martes 18 de mayo Ana Galangera empresaria y confundadora de The Co-Company ella es publicista y es experta en marketing pues nos va a hablar de HotSuite yo creo que es imprescindible sí mucho de cara a automatizar y así maravilloso es que estamos hablando de automatizar automatizar bueno pues hemos hablado de Instagram hemos hablado de Facebook y hemos estado hablando de WhatsApp Business ¿no? pues yo creo que ha llegado el momento de hablar de HotSuite ¿no? para gestionar los perfiles en redes sociales desde una plataforma es que creo que es imprescindible pues ya sabéis todas las que estáis por aquí nos vemos para saber cómo funciona HotSuite ¿vale? y gracias Alba bueno muchas gracias a vosotras un besito ¿vale? adiós hasta luego hasta luego